Estos calabacines rebozados están súper sabrosos. Para prepararlos, empiezo cortando los extremos de dos calabacines y después los corto en láminas. Y ahora que ya los tengo cortados, los voy a poner en una fuente grande. En un bol mezclo tomillo seco, comino molido, guindilla en escamas, cebolla molida, pimentón dulce, sal y pimienta negra. Y espolvoreo la mezcla sobre los calabacines. En un plato hondo mezclo la harina y el pan rallado. Y en otro plato, bato tres huevos y añado también queso rallado. Ahora toca el rebozado. Paso cada disco de calabacín por la mezcla de harina y después por la de huevo. Tienen que quedar bien cubiertos por todos lados. Ahora solo queda freírlos en una sartén con abundante aceite hasta que estén bien doraditos. Por último, dejo que escurra el exceso de aceite y ya podemos servir nuestros calabacines rebozados. Los podemos acompañar con salsa brava, ketchup, mayonesa o lo que más nos guste. ¿Con qué los servirías tú? Déjamelo en los comentarios.